¡Holo! 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 Y hoy nos vemos el próximo que hoy nos queda plena Brahminiff ¿Qué? Y hoy nos queda en la hora de subir ¡Holo! ¡Holo! Muy buenas tardes en la hot encouraged Muy buenas tardes En la una y media en punto Pero en punto, tiempo del centro de México Para toda la república mexicana Pero toda El escritorio usted lo conoce La silla también Y es que este es el lugar del líder de opinión más reconocido de nuestro país Joaquín López Dóriga, el periodista En cada entrevista vas aprendiendo algo La bondad de Juan Pablo II La dureza de yacer a la paz Habilidad de Videl Castro Se queda, se va a quedar Joaquín López Dóriga, el fanático Puma Ningún equipo represento en esta institución Puma Es la Universidad Nacional Autónoma de México Yo creo que es el equipo más nacional que haya Y porque Puma sabemos de todas partes Llegó la hora y a partir de ahorita Inicia un nuevo capítulo en la historia de los duelos Pumas América ¡Gracias! 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 Ante la mirada, la pasión y el nerviosismo de Joaquín López Dóriga, los Pumas empataron a uno con el América. Desafortunadamente, una vez más, la violencia se presenta entre los necesarios. Ante la mirada, la pasión y el nerviosismo de Joaquín López Dóriga.